La preferida y deseada desde niños, adultos, hobbits y gatos, la lasaña a la boloñesa. Comenzamos por preparar la salsa boloñesa. Vamos a necesitar carne de res molida, así como carne de cerdo molida con algo de grasa. Para las verduras vamos a cortar en trozos muy pequeños las zanahorias, el apio, la cebolla, los ajos, de forma que todas las hortalizas tengan así un tamaño similar al de la carne. En un sartén caliente la salteamos en aceite de oliva con un poco de sal, durante 10 minutos a fuego lento, o hasta que las verduras suelten su jugo. Con un poco más de aceite lleve el fuego a máximo y agregue la carne. Mezclamos dejándola cocinar a fuego alto. Aromatizamos con un poco de tomillo, albahaca. Una vez que la carne esté sellada y haya cambiado de color, añadimos un vaso de vino tinto. Cocinamos hasta que se evapore el alcohol. Después de 5 minutos aproximadamente, es momento de añadir tomates troceados y salsa de tomates. Un poco de agua o caldo de carne, dejando que todo se cocine durante unos 20 minutos más. Vamos a dejar que se cocine nuestra boloñesa a fuego lento, medio tapado, durante al menos una hora y media más. Para que no nos quede seca la salsa en tan larga cocción, podemos ir añadiendo agua o caldo cuando veamos que se está secando mucho. Pueden muy bien usar crema al armar la lasaña o aventarse desde cero una bechamel. Así que derretimos 50 gramos de mantequilla con un poco de aceite de oliva a fuego bajo. Añadimos 50 gramos de harina. Mezclamos durante unos minutos a fuego medio para que se forme una masita. Así echamos la leche fría a fuego alto, más o menos como un litro. Removemos bien hasta que espese. En cuanto empiece a hervir, dejamos cocinar a fuego medio por 2 o 3 minutos más. Ya lista, la retiramos del fuego y condimentamos con una pizca de nuez moscada, sal y una molida de pimienta negra. Ya lista, la cubrimos con vitafilm y se queda por ahí. Estamos al final de la cocción de nuestra salsa boloñesa. Podemos agregar un poco de leche para equilibrar la acidez. Una vez ya lista, probamos para rectificar de sal y añadimos una molida de pimienta negra. Nuestra salsa ya está hecha, una salsa espesa de carne y hortalizas estofadas. Aún le queda algo de líquido. Esto ayudará a que se cuezan las láminas de pasta. Rayamos el queso parmesano. Utilizaremos también queso mozzarella. Así como las láminas de pasta para lasaña. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Untamos el molde con mantequilla. Cubrimos el fondo con la bechamel. Las láminas de pasta. Una capa de la salsa de carne boloñesa. Un poco más de bechamel. Los quesos parmesano y mozzarella. Más láminas de pasta. Salsa de carne boloñesa. Bechamel. Los quesos. Y así repetimos hasta terminar generosamente con más queso. Ya lista. Va para el horno a 180 grados por 35 minutos. Ya lista. La sacamos del horno dejándola reposar por 20 minutos antes de servir. Ya teniendo todo listo, vámonos a montar. Cortamos un cuadrito y la servimos en un platón. Y miren cómo quedó bien crocante de arriba y súper deliciosa. Ahora sí, da probare.